shalom alejem este es un ámpora punto brezlef israel luz a las naciones israel proselitista israel luz a las naciones israel proselitista creo que un tópico bastante interesante que es proselitismo en lo que yo entiendo proselitismo es enseñar lo que tú crees de dios a otros y llevarlo al camino que tú crees que es correcto ese es proselitismo la forma que lo entiendo ayer tuve la oportunidad de hablar con un pastor que me dijo que israel no es proselitista que el judaísmo no practica proselitismo y por ende debo de parar ahora le respondí yo que israel se le llama luz a las naciones que significa lleva la enseñanza de la biblia hebrea a las naciones de acuerdo a lo que yo entendí de este pastor este trabajo ahora le toca a la iglesia qué opinan ustedes eso básicamente le gustaría que yo pare de hacer este trabajo porque esto le toca ahora a los cristianos bien judaísmo proselitista cuál es la historia de esto porque hay un trasfondo detrás de esto siempre fue judaísmo no proselitista la historia les va a sorprender bastante porque la historia dice totalmente lo contrario vamos a hablar de eso creo que es importante pero igual para ser salvo como lo usan en términos populares una persona no tiene que ser judía tiene que tener fe auténtica en el creador básicamente en otras palabras el judaísmo no te da salvación el judaísmo no te da salvación espero que lo escuche bien judaísmo no te da salvación lo que te da salvación es tener fe auténtica judíos no judío tú tienes fe en el creador tú estás bien frente de nuestro papi nuestro papi así que judaísmo no salvación proselitismo históricamente el pueblo israel se le llama luz al mundo que enseña la biblia hebrea la senda antigua a todo el mundo así que vamos a hablar un poquito del valor histórico de este dicho de dónde viene la idea que el judaísmo no es proselitista creo que es importante y una fuente que le voy a mencionar que ustedes se van a sorprender vamos para allá ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este vídeo y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes vídeos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las ocho de la noche de toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbase al canal a le me gusta el vídeo compártenos su grupo una es el proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 israel luz al mundo israel proselitista judaísmo proselitista creo que un tópico bastante interesante bien israel ha llevado el conocimiento de la biblia al mundo por medio de la biblia hebrea eso es para comenzar miles y tal vez millones de personas judías han fallecido para preservar la biblia hebrea sin la biblia hebrea nadie conocería del dios de israel pienso yo para comenzar tendríamos ideas de dios pero no ideas específicas bien de acuerdo a la biblia hebrea todas las naciones van a ir lavar al creador a jerusalén salmos 67 toda la gente toda la gente junta te va a lavar dice isaías dice sacarías dice ese quien dice donde tú quieras que todo el mundo va a ir a jerusalén no a roma a lavar al creador del mundo en la senda antigua la raíz de la fe la biblia hebrea nos dice eso que vamos todo el mundo lavar al creador israel es el primer nacido sus sirvientes las naciones también son sus hijos dios ama a los costarricenses a los nicaragüenses a los hondureños a los guatemaltecos los mexicanos a los argentinos ama al que tú quieras ama toda su creación todos los seres humanos somos hechos a la imagen semejanza del creador todos tenemos la chispa divina dentro de nosotros eso es lo que significa dios no es hombre para para que nos parezcamos a él de forma humana esa es una idea pagana mitológica inclusive así que el pueblo israel está llamado a hacer luz al mundo que todo el mundo conozca al uno y que tengan fe en el uno en el momento que la gente comienza a inventar no judaísmo otras religiones que ellos usurpan que o le quitaron o que dios le dio para tener más justa el llamado a ellos se lo quitó a israel ahora le pertenece la iglesia eso se llama teología reemplazante esa idea no existe en la biblia hebrea porque el fin de los tiempos nosotros recubramos nuestro llamado original que ese tiempo es ahora por miles de años hemos sido perseguidos hemos tenido persecuciones horripilantes hemos tenido las cruzadas hemos tenido la la inquisiciones pogromes y toda clase de persecución de la mano de los cristianos queriendo robar nuestra herencia es verdad esa es la verdad hoy en día como dijo este pastor ya no le toca a israel enseñar la biblia ahora le toca a la iglesia israel ya no es el escogido de dios o la novia de dios porque dios se divorció de israel de acuerdo a este pastor sin embargo el fin de la biblia dice diferente nosotros recubramos nuestro llamado y somos luz al mundo ahora históricamente y como digo voy a aclarar antes de eso para ser salvo no tienes que ser judío tenés que tener fe exclusiva en el creador punto final para ser salvo judíos no judíos son salvos teniendo fe en el creador un judío que tiene fe en otro o una persona que tiene fe en otro están igualmente condenados la persona que tiene fe directa en el creador sin ningún mediador sin sin sacrificios humanos como los paganos dicen son salvo bien históricamente judaísmo enseñaba la torá a todas las naciones vimos a salomón todo el mundo venía a conocer de su sabiduría históricamente miles y miles de personas fueron a jerusalén alabar el creador cuando el templo estaba establecido bien poco después de el año 300 después de la muerte de jesús de jesús vino un dirigente cristiano llamado constantino que prohibió un poco antes de eso en verdad pasó prohibió la conversión al judaísmo que quiere decir esto si nosotros convertíamos a fulanito de tal de francia el muchacho de francia y la comunidad judía judía que lo que lo asistió perdía perderían la vida serían perseguidos así que la conversión al judaísmo fue penalizada bajo la pena de muerte así que tuvimos que disminuir ser luz al mundo tuvimos que forzarnos a disminuir ser luz al mundo por todas las persecuciones por todas las percusiones la pasamos de cuadritos ahora hasta hace 20 años atrás más o menos la inquisición todavía tenía un poquito de poder barujas ya que la inquisición se le cayeron los dientes hoy puede ladrar como me está diciendo este pastor y otros me han dicho no siga enseñando la biblia no es tu lugar el lugar de la iglesia porque estamos contradiciendo su doctrina su teología con la biblia hebrea es la razón y no le gusta que lo contradigamos en todos sus mañas ayer un pastor me estaba diciendo otro pastor me está diciendo es que la ley fue abolida a ver si él te habla de la ley del diezmo que ya fue abolida no te lo va a decir no lo va a decir díganme que no díganme que sí así que históricamente no estábamos haciendo o haciendo luz al mundo por todas las persecuciones ya después de que comenzó youtube por ejemplo hace como 15 años atrás 20 años atrás comenzamos un poquito más fuerte a enseñar la biblia hebrea hoy en día lo hacemos con total libertad por ejemplo estoy en la ciudad de toronto en el centro de la ciudad puedo hacerlo sin preocupación de persecución barucación y eso le disturba a muchos cristianos porque estamos contradiciendo su doctrina demónica demónica porque ellos piensan que un dios que es trino que se convirtió en un hombre que nació de una mujer que cometió adulterio su mamá casada salió embarazada de otro es alguien eso es totalmente locura nada que ver con la biblia hebrea ahora judaísmo no busca converso es verdad pero buscamos gente que lave el creador ese es el punto importante y eso es lo que quería traer fuimos perseguidos fuimos atacados tuvimos que disminuir nuestra luz hoy en día no tenemos porque no hay persecución como antes así que lo invito a todos que compartan este vídeo que avancemos este trabajo ayúdenos a hacer luz al mundo compartiendo haciéndolo me gusta el vídeo esto fue un poquito hablar de judaísmo proselitista estamos regresando a hacer luz al mundo la oscuridad le molesta sí o no sólo mal ajen con tú no sólo la oscuridad le molesta sí o no sólo mal ajen con tú